¿Está cansado de picar siempre los mismos bloques? ¡Harto de los picos convencionales! Pues hoy le traemos una novedad muy novedosa ¡El Picanator 3000! Con el Picanator podrá picar cosas inauditas tales como El agua El aire La lava Incluso la bedrock Entre otras cosas Hágase ya con él y conseguirá de regalo un Picanator extra de regalo Será un regalo muy especial para alguien muy especial Llame ya al 5478888888888888852 ¡Dese prisa, que se agotan! ¡Ostras! ¡Jordi! ¡Jordi! ¿Lo has visto? ¿Has visto lo de la teletienda? ¡Ese pico es la leche! ¡Ese pico es increíble! ¿Qué pico? ¿El pico no sabes cómo se llama? ¡El Picanator 3000! ¡¿Qué? ¡El Picanator! Un pico que puede picar absolutamente todo, rápido Tienes que llamar al 548888888888 A un número Llama ya Vamos a llamar, vamos a llamar ¿No tengo teléfono? ¿Cómo que no? Pues pillo yo el mío Llamamos y que nos manden ese pico Que encima hay un 2x1 super... Bueno, bueno, bueno ¡¿Qué 2x1 pa' los 2?! Voy a llamar, voy a llamar 2.000 años más tarde ¡Ey! ¡Ey! ¡Picanator! 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 ¡Ya ha llegado! ¿Dónde? ¡El paquete de Panazon! ¡Ah! ¡Panazon! ¡A ver! ¡Míralo! ¡Picanator 3000! ¡Qué locura! ¡A ver, pica a otro hoguero! ¡Para, para, que me matas! ¡No puedo picarte! ¡Pero que no! ¡Que no pica personas! ¡Pica bloques que no se pueden picar en Minecraft de forma normal! ¡El agua no pica! ¡Sí! ¡Míralo! ¡Pica, pica, 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 pica! ¡A ver! ¿Te lo llevas? ¡No pica! ¡Gol! ¡Te has llevado un bloque de agua! ¡A ver! ¡Sí, sí! ¡Esto salió en el anuncio! Ponía que podías picar agua, podías... ¡Mira, mira, mira! ¡Hola! ¡Qué locura! ¡Mira! ¡Un bloque de agua! ¡Qué ocho! ¿Y para qué sirve el bloque de agua? Pues no lo sé. Vamos a picar un montón y ahora miramos para qué sirve. Eso sí que es verdad que no decían para qué servía. También podíamos picar lava. Puedes picar hasta bedrock, chaval. ¿Qué dices? ¡Te lo prometo! Mira, mira, me llevo esto y... ¡Pero qué dices, chaval! A ver... Mira, yo sé, tengo cuatro. Con esto a lo mejor en la mesa de crafteo... A ver, no sé, pero mejor te pone para qué sirve. ¡Mira! ¿Puedes hacer unas botas de agua? ¡Pica cuatro! ¿Unas botas de agua? Voy a dejar esta armadura que no me sirve para nada. ¡Mira, mira! ¡Mírame! ¡Tengo unas... ¿Eso qué hace? ¡Unas botas de agua! ¿Pero qué hace eso? Dice que... No sé. No sé lo que hace. No lo pone. No sé lo que hace, pero quedan súper chulas. La verdad, me gustan. Pero si no hacen nada, son inútiles. Ah, no, pero te hace armadura. Pero, eh, te puedes hacer otra armadura de otro tipo de bloque de Minecraft. ¡Listo! Mira. ¡Eh, te queda bien con tu chaqueta, la verdad! Mira. ¿Pero dónde vas? A usar mi botas de agua. ¿Qué estás haciendo? ¿What? A usar mi botas de agua. Bueno, pues sí. A ver, ¿y qué más? ¿Qué más ponía en el anuncio? Ponía que... ¡Ah! ¿Podemos picar? ¡Mira, el aire! ¿Cómo vas a picar el aire? ¡Míralo! Estoy picando. ¿Qué haces? Estoy picando un bloque de aire para mí. Y este me lo llevo. Y este también lo puedo picar. Pero es con esto, no sé qué se puede hacer. A ver, me lo llevo. ¡Dámelo! Eso es. ¡Mira, Toledo! ¡Estoy picando aire! ¡Se me ha caído un bloque de aire! ¡Dámelo! Ahí está, lo tengo. Tengo dos. Oye, a ver... Yo tengo tres. A ver, a ver, a ver. Vamos a la mesa de cafteo. A ver, ¿para qué sirve? Ay, no pone para qué sirve. Y aquí... A ver. ¡Eh! ¡Mira! Necesitamos un palo. ¡Podemos hacer una espada! ¿Una espada, trolero? ¡Sí, sí, sí! ¡Una espada de aire! Me voy a llevar un palo. Mira, 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 mira. ¿Qué dices? Voy a picar este árbol. Eso es. Lo tengo. Voy a picar un árbol y me llevo ahí un palito. ¿Y esto qué hace, trolero? Oye, pero ¿cómo te has hecho tú ya un palo? No lo sé. Acabas de romper la casa. ¿No? ¡Bueno, hasta luego, Lucas! Pero ¿cómo me has mandado hasta aquí arriba? ¿Estás bien? Me has hecho, literalmente... No, es que has dicho algo. De que he roto la casa y es mentira. Está perfectamente. Como lo vuelvas a mirar mal, te doy otra toma. Perdón, perdón. Espérate, que yo también me quiero hacer eso. ¡Hola, qué chulo! A ver, esto es así, así y así. La espada de aire hardy, los que... ¡A tu casa! ¡Ahí vas! Las botas de agua te anulan el daño por caída. Fíjate. ¿Y? ¿No es verdad? Pues, papá. Adifruta. Nos hemos mandado cada uno a... Cada uno a un sitio diferente. Oye, pero no me pegues otra porque literalmente voy a morir, ¿vale? Salió volando. ¡Será tonto! ¡Ay, de verdad! ¡Qué torta me ha pegado! Bueno, a ver. ¿Qué más cosas se podían hacer? Se podían hacer un montón de cosas. Podríamos picar también el... La lava. Vamos a por la lava. ¿Y huelis de lava? Eh, pues ahora vamos a una mina. Vamos a una mina que se... ¡Por ahí hay una! Sí, sí, sí. ¿Para qué? Sígueme, tonto. Espérate. Te voy a... Te voy a mandar a una persona. Pídele... ¿Quién? ¡Opa, pa' ti! ¡Bueno, Bostafio! ¡Cuidado! Bueno. Te lo he puesto justo, eh, a ti. Bostafio ha sufrido, eh. ¡Corre, corre! ¡Mira, mira, mira, mira! Justamente aquí tenemos un poquito de lava. A ver si... ¿Esto lo puedes picar? Sí, míralo, míralo. ¡La puedes picar! No, pero estás picando el bloque de abajo. No. ¡Mira! ¡Tengo la lava! ¿Se te ha quemado? ¡Uy! ¿Qué haces? Se me ha quemado, Torero. Oye, pero se buguea. Parece que estás en la lava ahora. Se me va a volver a quemar. Pero ¿por qué eres tan bobo? Tienes que saber picarlo. Mira, así. Es que si no me quemo. Vale, así no. Vale, tengo uno. Yo no he picado ninguno todavía. ¡Torero! Se me ha vuelto a quemar. ¿Dónde hay diamante? Ahí. ¡Honda! Pero bueno, yo paso de picar diamante porque ahora pico cosas que son más difíciles de picar. ¿Sí? Sí, como la lava, por ejemplo. Oye, ¿y con la lava esta qué podemos hacer? Nada. Uy, claro, es que hay que mirarlo en la mesa de crafteo. Vale, pues llévate unos cuantos y nos lo llevamos a la casa. ¿Pero unos cuantos cuánto es? Eh, no sé. Cinco, seis... ¡Ah, ah! Claro. ¿Qué haces? ¿Cómo que qué haces? Que me has quemado. ¿Cómo eres tan desgraciado de preguntarme qué haces? ¿Por qué me quemas? No te he quemado nada. Ay, ay, no sé. Me queman todos los malditos bloques de lava. Ya, a mí también. Llevo cuatro. Otra vez. ¡Estoy harto! Cinco. Esto es una tortura. Deja ya de quemarte. No te quemes, no te quemes, no te quemes, no te quemes. ¡No te quemes! ¡Ay! ¡Seis! Menos mal. Pero ¿qué haces? Yo creo que ya está bien, ¿eh? ¿Qué haces ahí abajo? Es que, claro, esto se supone que lo has picado, pero yo... Ah, mira. ¡Ejú! ¿Estás bien? Es que me da mucha energía la lava. Venga, seguimos picando un poquito más. Vale, vale, vale. Llegó antes que tú pringao. Espera, espera, espera. Mira, tengo una cosa para ti. Está allí. Ve a por él. Pero serás babalón. A ver, ¿qué podemos construir con esto? ¡Eh, mira! ¡Un escudo de lava, loco! ¡Mira qué bueno! ¿Dónde estás? ¿Qué dices? Partiluski, ¿dónde estás? ¡Hola! ¡Aquí, pringao! ¡Oh, abuelito! ¡Hola! ¡Qué combo! Vaya, pero qué reflejos. ¡Vamos! ¿Eh? ¿Qué te crees, eh? ¿Qué te crees? Voy a coger un salmón. ¿Y si salmón? ¿Y tú te lo has soltado, no? El salmón. Hombre, hombre, no. Te están disparando. Te están disparando. Espérate. Te voy a mandar. Mira, mira. ¡Eh, eh, eh! ¡Hola, que torta me ha dado! ¡Deja, jaja! Lo he mandado fuera, eh. Lo he mandado fuera. ¡Adiós, pringao! ¡Espérate, espérate! ¡Dale, dale, dale! ¡Ada, dale con él! ¡Oh! ¿Lo has soltado? Ay, no ha dado tridente. ¡Qué pena! Pues toma. ¡Hola! ¡Y otro lado! ¡Qué torta! ¡Eh, has picado el diamante! Venga, ya dejo de pegarte. ¿Te has hecho un escudo, que es la leche? Que no me lo he hecho. Es que no tengo madera. ¿Puedes dejar de romperme los pilares de la plataforma de la casa? No. Oye, pero ¿cómo se hace el escudo, Budo? Pues con... Vale, lo tengo. Con la lava. Mira, lo. ¡Uy! ¡Eh! ¡Eh! Un respete... Claro, es que si te pego... A ver. ¡Ay! ¡Ah! ¡No me cierres! ¡Ah! ¡No! ¡Que me quiero quemar! O sea, que no me quiero quemar. Vale. Ya está. Pero a ver, decidete, ¿quieres o no quieres? No quiero, no quiero. Oye, pues oye, qué buen combo, ¿eh? En plan, te proteges y ya a volar. Es que me gusta mucho mandarte a volar, ¿eh? Es súper gracioso. He pensado. ¡Oye! ¡Qué más se podía! ¡Me acabo de acordar! ¡Jardi! ¡Vuelve rápido! ¡Uy, va! Perdón. ¡Pero si es que para eso lo vuelvo, loco! ¡Lamendron! ¡Que podemos picar la amendron! ¡Venga, perra! Voy a por ella. ¡Ooooh! ¡El calamar! ¡Mira el calamar! ¡Mira cómo sale volando! ¡Atento! ¡Uy, espérate! ¡Mira, mira, mira! ¡Y... ¡Pum! ¡Uy, va! No ha salido volando. No ha volado tanto, ¿eh? No ha volado tanto. Pues tú sí. ¡Adiós! ¡Adiós, pringao! ¡Venga! ¡A por Bedrock! ¡A ver qué se puede hacer con la Bedrock! ¡Trolero, el calamar! ¡Cuidado, que se ataca! ¿Dónde, dónde? ¡Si no lo veo! ¡Adiós! Pues hasta la Bedrock era esta, pero no sé si... A ver... ¡Aquí! Tiene que llegar, tiene que llegar. ¡Mira, mira, mira! Lo dejamos aquí, justo en la Bedrock, porque no encontrábamos más diamante, pero mira. ¡A ver, pero esto no vamos a poder picarlo, ¿no? A ver, pero... Sí, no, mira, 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 mira. ¡Se ve como se... ¡Cáizas! ¡No te puedo estar cre... ¡No! ¡No te puedo estar creyendo! Oye, y con esto llegaremos a la zona más baja del mundo de Minecraft. ¿Pero cómo vamos a llegar a la zona más baja del Minecraft? ¡Pero no tienen ni idea! ¡Mira, mira, pica, pica! ¡Pica, genio! ¡Estoy picando un montón de Bedrock! ¡Polero! ¡Es que me estoy súper... ¡Sí, sí! ¿Pero qué se puede hacer con esto? ¡Sí, sí, ya veremos! ¡No! ¡Polero! ¡Tranquilo! Ya... Te pico más. ¡Tú, tranquilo! No me caigo, ¿no? Vale. ¡Jolín! ¡Qué locura, qué locura! Voy a picar un montón de Bedrock. ¡Mira, mira! ¡Hardelovsky! ¡Te he traído Bedrock! ¡Mira esto! ¡Ay, me mandes para afuera, hombre! ¡Hola, buenas tardes! Encima. Estaba esperando con los brazos abiertos. Encima que te traigo Bedrock, chaval. ¡Mira, mira! ¡Yo ya tengo Bedrock! ¿Y qué se puede...? ¡Oh! Un pico de Bedrock. Destruye el mundo. Dice que puede destruir el mundo. A ver... ¡No, no! ¡La casa no! No, pica en la casa. O sea, picar... Yo qué sé. Mira, vamos aquí a la cantera. Tenemos aquí una cantera donde picamos un montón. A ver, ¿ves? ¿Quieres ir más rápido? Sí, sí. ¡Woohoo! Oye, la verdad que es un inventazo esto. ¿La verdad que...? Mira, mira, mira. Vamos a picar aquí. A ver, si yo pico y me llevo esto... No funciona. ¿Y así? ¿Qué acabas de hacer? ¡Ahí va! Vale. Eh... No se pica normal. ¿Cómo? Se pica... No. Con el otro botón. Eso. ¿Han visto? ¡Ah, no! ¡Ah, ah! ¡No! ¡Cuidado! ¡Bardi! ¡No te pases! ¡No te pases! ¡No te pases! ¡Qué inútil! ¡Uy, pero qué locura! ¡Este pico es increíble! ¡Lo uso aquí! ¡Lo uso aquí! ¡No! No, para, 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 para. Aquí no lo hagas, ¿eh? Esto ni se te ocurra. Con lo que nos costó construir esta casa... ...y suficiente tengo con que me destruyan los pilares. ¿Qué? ¡Oye! ¡Abre la puerta! ¿Qué haces? ¿Dónde estás? ¿Qué? Ha pasado una cosa, Toledo. No te lo voy a creer. Ha pasado una cosa, no te lo voy a creer. ¡Estaba yo! Tranquilamente... Bueno, gracias. Así subimos las escaleras ahora. Claro, ¿y yo cómo las subo? ¿Eh? ¿Tú? No, lo siento. Pedazo de tonto. ¡La subes así! ¡Ahí va! Oye, de verdad, este pico es muy peligroso. Hay que tener cuidado. No podemos hacer esto. Oye, ¿y qué más cosas podremos picar? Yo de verdad que no... ¡Te pudo picar la cabeza! Oye. ¡Con el pico de verdad! ¡Ven aquí! No, 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 no. Se me ha ocurrido una cosa. Y si hacemos un pedido... ¿Qué pretendes? ¡Me cago en! Menos mal que no me hago daño de caída. Oye, ¿y si hacemos un pedido de panazón de bloques invisibles? A lo mejor eso se pueden picar. ¿Cómo? Atento, ya verás. Ven, vamos a llamar y que nos traigan un pedido. Llamas tú, que yo no tengo el teléfono. Llamo, llamo. Está apagado, fuera de cobertura en este momento. De verdad. A few moments later. Voy a cocinar esto. ¡Eh! ¡Eh, ha llegado! ¡Ha llegado! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ahí está nuestro! Vale, a ver. Vamos a ver si se puede picar. Si yo coloco esto aquí, ¿vale? ¿Se ve? A ver, ¿está aquí o no? No lo veo. Ah, no me sale porque no estamos en creativo. Pero no pasa nada porque tenemos... Pero trollero, ¿y ahora cómo pasamos? ¡El picaneto! ¿Se puede picar o no? Si no. Pero... ¡Ay! ¡Se lo puedes picar! ¡Se puede picar! Bueno, pero no coloques porque para qué vamos a picarlo si algo... Pero ¿se puede hacer algo con esto? No sé, ¿se servirá para algo esto? A lo mejor... A ver... ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡Mira qué peto! ¿Y qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué sirve esto? ¿Qué acaba de pasar? Jardy, no te vas a creer lo que ha ocurrido. Eres invisible. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Trollero, es que pasa una cosa tremenda. A ver, ¿qué pasa si hago así? ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Trollero, pasa una cosa tremenda, trollero! ¡Ah, bueno! ¡Que me co... ¡Ah! ¡Que te pones en modo espectador! ¡Trollero! ¡Arriba! ¿Cómo? ¡Ah! 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 ¡Ey, respétame! Esto es espectacular. ¡Oye! ¿Qué haces? ¡Madame! ¿Dónde estoy metido? ¡Oye, qué locura! ¡Este peto es la leche! ¡Haces así! Mira, ¿ves esa abeja? Atento. Me voy a convertir. Voy a poseerla. ¡Abejita, ven aquí! ¡Abejita, ven! ¿La puedes poseer? Claro, mira. Soy una abeja. Estoy dentro de la abeja. Soy una abeja. ¿Cómo, trollero? ¿En qué abeja estás? Estoy en una abeja que está volando por aquí. ¿En cuál, trollero? Justamente acabas de... ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Me he enfadado! ¡Oh! ¡Ah! Claro, es que es un problema al caer, ¿eh? Claro, es que el convertirse en una abeja es un tema. Oye, ¡qué locura! ¡Me flipa! Oye, ¿qué más cosas podemos picar? ¡Me parece increíble! Pues no lo sé. No. ¿Por fa? Venga, vale. ¡No! Ale, ya he subido las escaleras. ¿Y tú qué? ¿Y ahora cómo las subo yo? ¡Listo! Pues así, mira, atento. Ha sido bastante lamentable eso que has hecho, ¿eh? Es que no llego. ¡Toma, anda! ¡No! ¡Ay! Vale, mira, he picado un montón de bloques de aire. A ver si podemos hacer más cosas. ¿Pero para qué? Porque no puedo... Oye, ¿por qué me pones bloques invisibles, pedazo de bobo? ¿Qué? ¿No te he puesto bloques invisibles? A ver, venga, pica el de abajo. Son bloques de aire. No, los bloques de aire son estos que acabo de picar. A lo mejor podemos construir algo más. Es que hay que mirar qué hay por aquí, mira. ¿Y para qué sirve? Pues no lo sé. A lo mejor hay algo que no hemos visto. ¿Te imaginas un arco? A lo mejor tengo aquí... Ay, sí, ya tengo hilo. A ver... A ver, ¿cómo se hace un arco? Se hace así y así, así y así, pero no. Ay, no funciona. No, es chiste. Yo creía que habría algún arco. Igual con otro material. Puede ser. Ay, de verdad. ¿Trolero? Lo dejo aquí todo. Pero igual no es con aire. Igual es con otra cosa. Y no hemos probado a picar una nube. Ay, pero si hoy está despejado. Si no hay ninguna... Ahora que sí. Vamos a echar la siesta y esperar a que se nuble un poco. ¡Jolines! ¡Jolines! ¡Jolines más tarde! Vale, vale, he pillado un montón de bloques. Ahora sí que hay nubes. Voy a subir a la parte más alta de todo el valle y a ver si desde allí puedo llegar a por... Pues a por los... Pues a por una nube. Porque la verdad es que están súper arriba. Yo creo que sí, ¿no? ¿Cómo vamos a picar una nube, trolero? Pues a ver, si este pico lo pica todo, yo creo que una nube la puede picar. A ver, a ver. Rápido, rápido. ¿Tú crees que este pico podrá picar un picatoste? Eh... Puede ser, puede ser. Si es que... Uy, hay una villa aquí. Vale, voy a subir, ¿vale? Voy a por la nube. Vamos, vamos, vamos. Sube, sube, trolero. Yo me quedo aquí abajo. A ver. Que no pase nada, ¿eh? Tú tráeme un poco de cosa. ¡Uy! Pero, madre mía. Esa oveja casi se sube aquí conmigo. A ver. Sí, sí. ¿Estás muy lejos? ¿Puedes dejar de tirar a ovejas hacia arriba? No, no quiero. Por vez, cita. Vale, estoy, estoy. Mira. A ver si yo aquí hago lo siguiente. A ver. Vale, estoy, ¿eh? ¿Qué ha pasado? Oye, que estoy en modo espectador. ¿Qué me ha hecho shift? Vale, ya estoy. Vale, a ver. Nubecita, te pico. A ver, mírame. La pico, la pico, la pico, la pico, la pico, la pico. Para mí. A ver. ¡Sí, mira! Tengo un bloque de nube. Vale. Hay que picar un montón más, ¿de acuerdo? Pica, pica. Hay que llevarnos un montón. Pues pica la nube. Así me la llevo. Ahí va. Me he convertido en espectador. Ay, de verdad. Rápido, rápido. No, 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 no. Pícate. Uf, casi me caigo. Vale, venga. La nube me la llevo. Vale, a ver. A lo mejor sale ahora algo con las nubes. A ver. ¡Vira! ¡No tengo otro lero! ¡Sí, tengo un arco! Pero no tengo flechas. Sí, toma, yo te doy. No te preocupes. A ver. Uy, tienes una ahí. Uy, gracias. A ver, ¿y esto para qué sirve? A ver, ¿para qué hace? No la vuelvas a usar. ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Cómo? Eh, pero ahora no ha pasado. ¿Por qué me has congelado? Toma. Uy. Uy, toma. ¡Ay! Pero qué. Pues toma. Por listo. No. No, toma. Eh, no. Es que... ¡Ay, la tumba, truenaco! ¡Eh, eh, eh! Oye, pero ¿cuánto tardo en subir? ¡Oye! ¡Que me muero! ¡Pedazo de tonto! ¡Toma, tonto! ¡Uy, toma! ¡Uy, toma! Oye, me han dado un logro. Enhorabuena por ser tan... Pesado. ¡Tobo! Uy, ¿me he dado a mí mismo? No entiendo. Oye. ¡Qué locura! ¡Oye! ¡Me ha caído un hierro en la cabeza! ¡Para ya! Que al final vamos a quemar la casa. Turiola, que estamos liando aquí. No tiene ni sentido alguno. Cuidado. Vale, a ver. Se me ocurre algo más que picarla. ¿Qué? Me ha pasado una cosa. No te lo vas a creer. ¿Qué has hecho, tonto? Uy, va. Ha pasado una cosa que no te vas a creer. ¿Tú le oí? ¡Qué torta malado, macho! La verdad es que no me la esperaba. Me había esperado que estuviese detrás de mí, la verdad. De verdad. Oye, se me ha ocurrido. Podemos ir y picar el portal Nether. ¿Qué te parece? Pero ¿y eso cómo lo vamos a hacer? Pues es que estoy pensando en bloques imposibles de picar de forma normal. Así que mira, ¿por qué no picar esto? Esto se podrá picar a lo mejor. Mira, mira. ¿Qué pasa si yo pico esto? ¡Toma! ¡Mira! Pero no te pongas en medio, pedazo de inútil. Ay, perdón. Vale, vale. Pico este. Pico este. ¡Dámelo también! Vale, tengo dos. A ver. Piensa, ¿para qué puede servir un portal de estos? A lo mejor... No lo sé, pero hay que verlo, ¿eh? Si yo pongo uno aquí y coloco otro, pues no lo sé. Aquí arriba... A ver, prueba. A lo mejor funciona. ¡Oh! ¡Va! ¡Si funciona casi tan bien como esto! ¡Ay! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! Oye, es increíble. Claro, si yo pongo uno en casa y otro aquí, puedo hacer el ATP infinitamente. ¡Ya tenemos manera de volver a subir! ¡Ay! Bueno, se me ha ocurrido una cosa, Hardiluski. Te voy a enseñar un truco infalible, ya verás. Esta... La compra de este pico va a ser totalmente... Bueno, un éxito. Porque tengo el truco del almendruco. Atento. ¿Cómo que tienes el truco del almendruco? Sí, sí, sí. Mira, me llevo este y me llevo el otro. Ya verás. Vale, mira. Voy a hacer una cosa. No lo hagas aún, ¿vale? Mira, yo voy a poner este aquí. Vale, no entres. Y lo voy a poner en un sitio que te va a flipar, ¿vale? Ahora vengo. Vale, a ver dónde lo pones. Vale, vale. Lo que él no sabe es que le voy a gastar la mejor broma de todo Minecraft. Y es que vamos a venir por aquí, justo donde hemos picado antes la Bedrock. Y... A ver. Uf, es que a lo mejor no funciona. Vamos a picar esta de aquí. Rápido. Quítate, 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 quítate. Eso es. Y ahora aquí. Vale. Voy a llamarle por el walkie-talkie. Hardiluski. ¿Qué pasa? ¿Cómo me estás hablando? Por el pinganillo. Oye, ya puedes. ¿Qué pinganillo? De nuevo tenemos pinganillo en casa. Que sí, que lo tenemos, que hay un megáfono ahí. Oye, ya puedes. Hacete rápido. Métete por el bloque del portal. Vamos, 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 vamos. Espérate, ¿cuál es? Pues el que... ¡Adiós, pringao! ¡Pero inútil! Y ahora yo solo tengo que hacer así, así y... ¡Tarán! Estoy en casa. De verdad, hay que arreglar esto, ¿eh? Te lo mereces que te haya tirado. Por haber roto todo el puente. Ven, ven. Vení. Sí, hombre. Vení para acá. Que me estás esperando con la espada. Vení. Yo hoy no vuelvo. ¡Adiós, pringao! Sí, sí, sí. No, ven, ven, ven. No, no te escapes tan rápido. ¡Adiós! No te escapes tan rápido. Ven, ven. ¡Adiós! No, adiós nada. ¡Trolero vuelve aquí ahora mismo! Ya tienes nuestra saga de libros Trollardi. Si te gustan nuestros vídeos, lo fliparás con nuestros libros. Consigue los cuatro libros en tu librería o tienda online de confianza. Ya disponible en toda Latinoamérica y España.